¡Suscríbete! Yo no canto por tener gran voz, el corazón de ese que canta siempre Salen versos de este corazón, pidiendo a gritos por favor Quiero tomar tu mano, quiero que estés conmigo, quiero ser feliz ¡Suscríbete! 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 Fuente de la eterna juventud, la que libera mi existir Solo estamos juntos hasta el fin, cantando con el corazón Quiero que tú me quieras, quiero que tú comprendas el verdadero amor ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!